Dani Díaz, bueno, contame hermano, fíjate 5 kilos 200, te noto emocionado La ganadora, y es para mi amigo Ricardo Fernández Que no tuvimos tiempo de despedirnos, pero él nos enseña pesca Bien, bien, contame un poco de la captura amigo, difícil? Si, pesa 5 minutos antes, pico Bien, bien Así que, gracias a los chicos del PUNIDA y a Cristian Maldonado que nos dieron una mano para sacar Bien, gracias hermano, bueno, ahí está, mira, el ganador Daniel Díaz, se va a la devolución de esta linda carpa 5 kilos? 2.80 2.80, ganador de las 5 horas del PUNIDA Para la Villa Deportiva Felicitaciones amigo Fenómeno